Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video a mi canal. Chicos, Casa de Misterios ha vuelto. Pero faltan dos integrantes, ¿quiénes son? Iván y Oscar del Rey. Que no pudieron venir, pero no importa. No les importa a ellos. Es que a ellos no les importa desvelarse, pero... Amigos, extrañaba muchísimo este tipo de videos y hoy les tenemos un video muy especial que mucha gente me ha pedido. Hoy les traemos randonautica a las 3 de la mañana en Ciudad de México. Más el factor frío. Estamos, como pueden ver, en el parque Venados. Aquí está gira alumnándonos. ¿Se acuerdan del parque Venados? Acá fue donde escondimos la ouija. Fue como por allá, no sé exactamente dónde. Son las 3 de la mañana, como pueden ver. Hace demasiado frío. Para los que no saben qué es randonautica, randonautica es una aplicación bastante misteriosa que te genera locaciones aleatorias por toda la ciudad. Y uno tiene que ir a esa locación y supuestamente se encuentra con algo que una persona dejó anteriormente. Da un poco de miedo por las cosas que podemos encontrarnos, pero bueno, vamos a intentarlo porque está muy bueno y es muy curioso. Chicos, acuérdense que si les gusta mucho estos videos de terror, por favor, denle like al video, háganmelo saber de esa manera. Y suscríbanse si quieren más videos de Casa Misterios. Casa Misterios, adelante, vengan. ¿Están listos? Sí, ya estamos listos. ¿Estamos listos? Estamos listos. Empezamos el video. ¡Gracias! 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 Ok, chicos, empezamos. Como están viendo, ahí está la aplicación a mi derecha. Entonces, ahí como dicen, hay tres opciones. A tractor está la de poder y la de vacío. Poder es la más fuerte supuestamente, así que vamos de una con esa. ¡Uf, uf, uf! ¡Hoy ya está! ¡Guau! El Twitter. Así de rápido. Así de rápido, así de rápido. Prepara para embarcar en tu viaje. Esto va a estar interesante. ¿Ya está? ¿Listo? Calle Romania 621, Portales Norte, Benito Juárez. ¿A cuánto estamos? A punto 13 kilómetros. A ver, habíamos Google Maps. Debe de estar cerca. Ah, estamos cerquita. Pero, a ver, ¿para qué es, qué es, qué es? ¡Guau! Ok, por lo que vemos, está justo ubicado dentro de una casa o lo que sea. Pero vamos a la calle y ahora sí encontramos algo. ¿No? Bajado. Chicos, estamos a simplemente dos cuadras de llegar a la próxima ubicación. Ahí como están viendo en el mapa. ¿Nerviosos? Sí. Sí, porque hay una patrulla, bro. ¿Hay una patrulla? ¿What the fuck? Hay una patrulla. ¿Una patrulla? ¿Pero es ahí? Sí, es ahí, es ahí. ¿Es la ubicación? Sí, a ver. No, un poco más adelante. Uy, qué miedo, ¿eh? ¿Dónde es patrulla? Es justo en la esquina. Estamos llegando, amigos. Esa casa verde. No. Te juro, es esa la que marca. ¿Qué es eso? La ventana. ¿What the fuck? Amigos, miren, 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 miren. Ahí estamos. Esa es la casa. La casa del frente. Miren, lo esperamos a bajar. Vamos a bajar. Qué emoción. Se escucha como un ruido. Una música, ¿escuchan? ¿What the fuck? ¿Qué onda? Amigos, chicos, vamos a mostrar rápido. Antes que no haga la policía. Esto es lo que nos muestra Randonautica. ¿What the fuck? ¿Qué? Un carro. ¿Qué onda? Estoy tirando a la calle, güey. Miren. Y por la duda, si piensa que estoy mintiendo, piensa que esto es totalmente armado, miren. O sea, ¿ves que no estoy mintiendo, no? No estoy mintiendo, ¿no? No, obviamente no. Cago si alguien sale ahora. ¿Qué pedo con estas muñecas? No puedo creerlo. Ey, pero miren estos juguetes. ¿No son muy raros? Ese Mickey se ve súper... Tiene como 100 años el Mickey. Wow, estoy tripiendo con esta aplicación. Yo les juro que pensé que era todo una farsa, pero no. Ok, amigos. Es momento de ir a la siguiente locación. Esto se puso muy interesante. Se lo vean a lo oculto, ¿no? A ver, girar. El tuit. Uy, 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 uy. Ver, que tú vienes acá con la culpa. Es como una plaza, ¿no? No, esto no es una plaza. Estas son calles. O sea, aquí sí puedes parar. Ah, ya sé dónde es. Es en donde hay como un cine raro. Pero no, no es cine de mancha. No te cae. Es el edificio como cilíndrico morado. Ok, amigos. Estábamos por llegar a la siguiente ubicación. Lo que vimos en la primera ubicación fue muy loco. Creo que nadie se los piraba, ¿no? Nadie. Por abajo. Fue random. Fue muy random. Esos muñecos fueron muy raros. En fin, estamos por llegar. A ver, queremos ver con qué nos vamos a encontrar. Si vemos objetos o si vemos, no sé, algo. No sé. Es muy raro. Vamos. Ok, amigos. Estamos llegando a la ubicación. Supuestamente es acá adentro. Llegamos. Es allá atrás exactamente la ubicación. Mira, está todo enjaulado, bro. Está cerrado. A ver si vemos algo dentro. Sí, la vemos, ¿verdad, Paul? El sortero. Venga, amigos, voy a mostrarles bien. Miren, la ubicación es exactamente acá. Donde está ese árbol. Ahí es la ubicación. A ver, chicos, si viene algo por ahí. Supuestamente ahí marca la ubicación, amigos. Es ese árbol. ¿Ese árbol con esa roca? Pero, o sea, randonautica te marca el lugar así exacto o es como en el alrededor. O sea, se supone que es medio tripa alrededor, pero donde te marca es donde más probable sea. Vamos a buscar. Ahora de acá. Ahí se iba a meter la mano ahí. Sí, bro. Yo ojalá lo metiera el pie. No lo hagas. Con el pie, con el pie. A ver, agárra. Ay, sí, sí, hay una rata, güey. No. Ay, me metiste. What the fuck? Es una paloma muerta, ¿no? Sí. Creo que es... No hay algo, ¿no? ¿Qué es? No. Qué asco. Ahora ya adentro. A ver, fíjate ahí adentro. A ver. No debe haber tocado. Amigos, hay una policía. Pásenlo, ¿no? Todo bien. Amigos, siento que la policía nos va a sacar de este lugar. No puede ser, algo tiene que haber. Uy, ya está la policía de vuelta. Fuck. ¿Qué es eso? No. ¿Qué verga es eso? Es un fucking forky. No, no, no. No creo que sea eso, ¿no? ¿Sí? Sí. ¿Qué tipo de cosas encuentras entrando? Pues te puedes topar de todo. ¿Qué? No, no, no. No, no toques. Calla, güey. Qué rando que fue eso. A ver. Amigos, qué rando que hace un forky. Colgado ahí arriba. Qué chance era que lo vea. Parte increíble. O sea, pero ¿cómo? O sea, gente también pone sus ubicaciones. Y pone como cosas raras. No, no, no. Se supone, o sea, lo que dijo él es que ellos dejan las cosas y tú luego las buscas. No, hasta la policía está tuyo, bro. No, no. No quiero verte. Salimos a buscar objetos en randonautica y la policía está detrás de nosotros. Creo que nos están viendo. Chicos, vámonos a la mierda antes de que nos saque la policía. Vamos al carro porque tengo muchas cosas que yo quiero decirles. Hasta luego. Buen día. Amigos, recién hablamos con el Poli. Nos dijo, buen día, ¿qué hacen? La policía está grabando a las 3 y media, 4 de la mañana. Chicos, yo no puedo creer este juego, en serio. O sea, es que yo no entiendo. Si es como una cacería de tesoros y que la gente pone objetos, está cool. Pero también significa que hay gente que puede poner cosas muy turbidas. Ajá. ¿Sabes? Pero eso es lo que me está mandando la verga. ¿Se acuerdan que a veces se movía forkys en el cuarto de picunicito? Sí, pero todos tienen forkys. No hay como que una conexión en realidad. Es como el niño te gusta mucho. Pero casi colgado en un cartel. Eso fue muy raro, amigos. Bueno, vamos a la siguiente ubicación. Tenemos que buscar la siguiente ubicación. Ok, chicos, vamos a buscar la siguiente ubicación. A ver qué sale, a ver qué sale, a ver qué sale. Están nerviosos. No veo nada. ¿Qué es eso? Está al lado de otro parque, ¿no? Ahí está el otro parque, sí. Vamos. A ver. Pero eso afuera. Sí, está en un parque. Comenzar viaje. Google Maps. Estamos a 6 minutos. Vamos. Uf. Va. Vamos, amigos. Siguiente ubicación. Amigos, vamos llegando a la ubicación. Vamos a ver con qué carajo nos encontramos. Es por donde está ese auto estacionado. ¿Dónde? Acá. Sí, acá mismo. A ver, vamos a bajarnos. A ver, Paul. Ok, chicos. Llegamos a la siguiente ubicación. Bájense, tontos. No, sí, vale. La siguiente ubicación es acá. No veo nada acá, ¿eh? No me da confianza que hay piquitos en el suelo. Lo que no entiendo muy bien es... ¿Eh? ¿Hay un vallito? ¿Eh? ¿Hay un vallito? ¿Se puede ver? Pues esto es como un negocio. Es un vallito. ¿Ves? O sea, se ve para adentro, pero no llega a ver nada. Yo no veo nada acá. Una naranja. Amigos, no encontramos nada. Vamos a la siguiente ubicación, porque tenemos miedo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver qué toca. ¡Guau! ¡A la madre! 2.91. Poder 2... Mira, chicos, vean. ¡Bum! ¡Bum! Hacen zoom. A eso que dice 2.91 poder. El primero fue poder 2. algo. Este es 2.91. Y queda... Queda por portales... Ay, allá. Bueno, justo en el... Es por donde estábamos, ¿no? Sí. Vamos para allá, amigos. Vamos. Según esto, marca unos 13 minutos. Vamos. Chicos, estamos por llegar a la siguiente ubicación. ¿Estamos en un pasillo raro? No sé dónde estamos. Pero sí estamos a simplemente una cuadra. Supuestamente, creo que es ahí. Uy, uy, uy. Aquí se me da mal tripe. Miren, acá a la derecha. Sube pesado. Aquí se está mal tripe. ¿No será uno de esos de los del chismo? Sí, 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 sí. Y hubo mejor muertos aquí. Sí, porque ese es el edificio que se dobló algo de arriba. ¿Cuánta paga? Vamos a ver. Amigos. Bro, sal. Vamos, chico. Ay, hijo de fe. ¿Quieres cuidar de este lugar, bro? Se ve mamón. Ok, amigos. Estamos, o sea, es increíble esta aplicación que de verdad te manda a lugares misteriosos y muy raros. O sea, son las 4 de la mañana, estamos acá. ¿Y por qué tantos autos a las 4 de la mañana? Qué locura. A mí me da mucho mal vibre porque, como dices, o sea, esto no es como un trip de miedo paranormal, sino más como de... O sea, como tú decías, hay que tener más miedo a los vivos que a los muertos y estas cosas de vivos. O sea, esto sí me da mal vibre, mal vibre. Quiero saber por qué nos trajo aquí y qué chingados hay. A ver, a ver, amigos, ¿qué compramos? No, aquí está todo esto. Está todo esto. No vemos nada, pero sí. Tenemos que comprar algo acá. No hay chance. A ver, ¿qué pasa? Con estas hojas. Canadá, buildings, es como una suspensión. ¿Qué? Sí. ¿Qué? Mal plan. Ay, es que se te... ¿Qué? What the fuck hiciste, bro? ¿Qué? Nada. ¿Qué? ¿Cómo la agarras, bro? No, soy yo que le agarras a los dotes. ¿Cómo le sintió? Yo ya altojo. Yo ya altojo. Yo ya altojo. ¿Qué pasa, Mike? Es que tengo mucho frío. A lo mejor hay algún paraguas. Ay, hay un paraguas. ¿Eh? Es un paraguas. Ah, what the fuck? No, pero no agarren eso. Ay, esperamos, ¿en serio? Pero no, no lo agarren, está muy sucio eso. ¿Eh? Trae algo feo, bichoso. Agarra, 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 agarra. ¿Qué onda con este? Ey, boña, si llueve hoy, ya chingamos. ¿Qué onda? ¿Qué es eso? Dejamos los números, fíjate qué es eso. Dejamos esto aquí, ¿no? Sí, déjalo. ¿Cabrón? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? What the fuck? ¿Son como coordenadas eso? Norte, 19, 24, 26, West. ¿Alguien sabe cómo poner coordenadas? ¿Ah, cabrón? ¿Qué dice esto? ¿Muerto? Me tiene mandado una f***, boludo. ¿Muerto, no? ¿Eh? No. No, no. No dice. Muerto, ¿no? ¿Muerto? ¿Muerto? Es que no... Sí, esto es una guerra. ¿Dice como muerto? No, no. Muerte. ¿Dice muerto? ¡Dice muerto! Amigos, yo estoy pirando, estoy pirando, estoy pirando. ¿Ya está nuestro foto? ¿Ya está nuestro foto? ¿Ya está nuestro foto? ¿Me está inspirando? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Amigos, vamos a ir a un parque Porque la caída está muy tensa Es una zona bastante tensa Vamos a ir a un parque a buscar las coordenadas Y hablar de esto porque estoy flipando Amigos, estamos de vuelta En el parque donde hicimos la intro De este video Estamos mandados Con esto que acaba de pasar Yo revisé y si se ve bien todo Todo, todo, todo Me da miedo de que se viera como pixelado Pero no se se ven bien todos los números ¿Alguien puede anotarlas? Ah, claro, son los grados N, 19 grados Vamos a escribir bien todo Acá le dejo la foto para que la vean por las dudas Vamos a escribir todas las coordenadas en el notas Y vamos a buscarlas en Google Maps Ok, chicos, como están viendo en pantalla Tenemos ahí las coordenadas Vamos a buscar las coordenadas en Google Maps Esto es increíble Es como una búsqueda del tesoro tal cual Es como seguir pistas Literal Va Vamos a buscar Tres Dos Uno ¿Qué es eso? ¿Se lo movió? ¡No! ¿Qué es eso? ¡Panteón Dolores! ¡A la d***! ¡No mames! ¡Te lo juro! ¡Opa! A ver No, no es una p*** broma ¿Qué? No, no es una p*** broma No, no es una p*** broma Es la chance, güey O sea, ¿cuál es la chance? No, no, no O sea, ¿está el cuadro de buscar? Tiene que ser una broma Es que no hay forma No hay forma de que pase eso ¿Qué hay justo ahí? O sea, justo ahí que es O sea, es como un cuadro Va a ser un lote Un pedo así, güey Pero de todas formas Ah, pero marca uno en especial Sí, marca un cuadrito en especial Dentro de todo Hay que ir Hay que ir Hay que ir, hijo de p*** Hay que ir Es un mideazo Se arma el fasmo en vida real No decidimos con un piedra papel o tijera Chicos, hagamos esto Hagamos esto Espera, no, no, no Quiero que ustedes Si quieren que vayamos al p*** A ver qué m*** hay en ese lugar Quiero que le dejen un enorme like Yo sé que siempre pido like Pero es una gran forma de demostrarme Que quieren que vayamos Porque va a estar complicado ir 300.000 likes en este video Y si 10.000 personas se suscriben a este canal En menos de 24 horas Vamos todos juntos al panteón Con Iván y Óscar Que les faltaron también ¿Va? ¿Trato? ¿Trato o no? Si se llega a la meta de likes Y de suscriptores Compramos un Spirit Box Los que no saben qué es un Spirit Box Es como una radio La cual cambia la frecuencia muy rápido Y se logran escuchar como voces Del pues doar sigue del más allá Y así se puede comunicar con los muertos Un messenger para fantasmas Uy, jalo eso, va a estar bueno Qué trips son Sería muy bueno Sí, sí, sí Se llama Spirit Box Y lo pueden buscar en internet Mira, ¿sabes qué? Jalo Amigos, vamos a dejar este video por acá Ya es muy tarde Estamos que ir a dormir 4.57 Bueno Ay, me asusté Es mi papá Amigos, acá están apareciendo Nuestros simslams Uno de cada uno El de Boom, el de Mike El de Jerry y el de Nois Y el mío Vayan a hacernos a todos Links abajo en la descripción Vayan a hacernos, va ¿Alguien quiere visitar a Jordi o algo? Vamos a ir, ¿no? Vamos a ir Sí Para que entiendan por qué me cagué Estamos grabando volteo Y un señor así Déjalo ir Porque yo no fui al trip de la Ouija Me tocó editarlo Y quiero saber qué se siente estar en España No se siente chido, bro No se siente chido Que se arme el fasmo en la vida real, güey No se siente chido, no se siente chido ¡Gracias! ¡Dios! ¡Gracias!